El momento es ahora porque Wirikuta está en peligro. Wirikuta está siendo amenazada por empresas canadienses. Wirikuta es el grado, fuera minas del quemado. Wirikuta no se vende, se ama y se defiende. Es algo histórico que estamos haciendo el pueblo virrarica. Defendiendo nuestro patrimonio cultural y natural que es Wirikuta ahorita. Wirikuta aguanta, el pueblo se levanta. Después de un año de gestiones el pueblo virrarica decide venir. Porque denunció hace un año que no era posible que se establecieran concesiones mineras en su tierra sagrada de Wirikuta. La respuesta es que se han abierto más proyectos mineros en el área donde crece su planta sagrada. Wirikuta es emblemático a nivel mundial porque transmite conocimiento, transmite vida para todos los humanos de este planeta. No solamente para el pueblo virrarica. El que existan más de 100 concesiones hacia empresas canadienses o extranjeras que puedan venir a este país a destruirlo todo. Pues la verdad es que nos deja bastante indignados. Nos deja en un proceso de destrucción. Estamos arrasando absolutamente con todo y es increíble de repente pensar que solamente unos papeles pueden hacer la diferencia. Y si estamos aquí es porque incluso el presidente hace dos años se vistió de huichol y dijo que iba a salvaguardar el patrimonio. Nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo virrarica. ¡Felero al mamón! ¡Te vestiste de huichol! ¡De la hora de la hora traicionaste a la nación! Una comitiva cuando estaba Sicilia se enfrentó con él y le dijo que qué estaba pasando y no hay contestación. Vemos que también es una violencia para nosotros el caso de que esté destruyendo nuestro sitio sagrado, en donde se concentran nuestras energías potentes de todo el mundo, que es el caso de Huiricuta, que está en la Sierra de Catorce. Y entonces nosotros exigimos que aquí el presidente de la República, que nos representa a toda la nación, cancele las 22 concesiones mineras que fue otorgado en esa zona. Y entonces sí queremos esa solución, señor presidente. Lo que pase en Huiricuta queremos que sea un precedente histórico. Si Huiricuta no se respeta, por lo tanto no se va a respetar el planeta, nos va a llevar a todo mundo a la ruina. El poder económico no puede seguir trabajando como ha trabajado hasta ahora. Estamos arrasando absolutamente con todo y es increíble de repente pensar que solamente unos papeles pueden hacer la diferencia. ¡Haya o no respuesta del Estado mexicano, la movilización va a seguir! Estamos construyendo puente con otros pueblos indígenas, no solamente aquí en México, sino a todo el mundo, porque la vida está ahí para todos los humanos. Este momento es el desafío que tiene la presidencia, que tiene el gobierno mexicano, para orientar sus políticas públicas en beneficio de su historia, en beneficio de su presente cultural, en beneficio del porvenir mejor. Que no apueste a la ganancia rápida que provocan las minas, que le haga caso a la palabra viva que trae este pueblo de raíz antigua y de porvenir luminoso. El Estado mexicano realmente nos dé la respuesta de las cartas que les hemos entregado. Hoy estaremos también entregándoles cartas para que dé solución inmediata. ¡Wiricuta no se vende! ¡Fuerza a todos! ¡Fuerza a todos! Lo que pase en Wiricuta queremos que sea un precedente histórico. Si Wiricuta no se respeta, por lo tanto no se va a respetar el planeta. De eso se trata esta estrategia y de eso se trata este compromiso. Enhorabuena, pueblos, virarica de nuestro querido México. Muchas gracias. ¡Elerón, mamón! ¡Te vestiste de huichol! ¡Ya era hora de la hora, traicionaste a la nación!